La hipertensión arterial más conocida como el asesino silencioso es de las primeras causas de muerte en Colombia. Y una de las campañas que queremos hacer con el apoyo de las autoridades, de los industriales, de los empresarios, es precisamente que todos sus empleados tengan acceso a brigadas de salud que estamos proponiendo para tomar la presión arterial al menos una vez anualmente. Por ello en Bucaramanga se realiza el primer curso internacional de profundización en el manejo y control de la hipertensión arterial en atención primaria. Se puede convertir en un referente no solamente para el país, para Colombia, sino para toda América Latina. Y de hecho este curso que está incidiendo sobre todo en la importancia que tiene el control de la hipertensión arterial en el ámbito de atención primaria, pues es realmente importante que se desarrolle en esta ciudad, precisamente con ese objetivo. Yo creo que tanto las autoridades académicas como autoridades de salud, pues están poniendo todo su esfuerzo para que esto sea así. Así que entre todos, como dicen acá, todos adelante, ¿no? Por ello. Si usted es alcohólico y fumador activo, es muy propenso a sufrir hipertensión arterial, así que siga las siguientes indicaciones. Es tomarse la presión arterial, ¿cierto? Porque no hay ninguna sintomatología, no hay ningún dolor. El objetivo de este foro es convertir a Bucaramanga como la capital latinoamericana de control de hipertensión por ser la ciudad con menos índices de padecimientos de esta enfermedad.